En Puntos Cardinales Nuestra invitada de hoy nos hablará de unos viajes que la llevaron a ver con nuevos ojos el mundo que la rodea. Ella es María Daniela Velasco, antropóloga, embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y también Miss Earth Venezuela en 2021. Muy buenas tardes y bienvenida a Puntos Cardinales, María Daniela. ¿Nos escuchas? Creo que no. No, creo que está... Tiene el micrófono silenciado y probablemente está en silencio también. Ok, bueno. María Gabriela. María Daniela. Además, contaba, hablaba con nuestro equipo de producción que hay en particular dos viajes que le han marcado Costa Rica y Suiza. Sí. Bueno, será muy interesante saber Costa Rica, ese pequeño país de Centroamérica que no tiene ejército. Es uno de los países del mundo que no tiene ejército desde hace muchísimos años, tantos como unos 70 u 80 años probablemente, desde que Pepe Figueres tomara esa decisión. Y el gasto en armamento, Costa Rica lo ha orientado hacia la educación desde hace muchos años. Ahora sí tenemos en línea... María Daniela, ¿nos escuchas? No, no nos escucha. Bueno, además tiene un atractivo natural extraordinario. ¿Quién? Costa Rica. Costa Rica, claro. Que además se ha posicionado como un destino predilecto para la gente que hace turismo de aventura. Sí, también. Claro, y tiene la circunstancia de que tiene dos océanos. Tiene costas caribeñas, costas pacíficas, es un país en el que llueve muchísimo y es de los países con mayor variedad de flora y de fauna. Y además tiene una cosa... Y tiene volcanes. Sí, pero además hay una cosa extraordinaria y es que el costarricense tiene una personalidad, una manera de ser. El tico. Sí, señor, y además tiene una expresión muy bonita y es que es pura vida. Pura vida, sí. Lo dicen en cualquier conversación que sostienen, están diciendo pura vida en varias oportunidades. Y es un país ejemplar desde el punto de vista democrático también, desde hace muchos años. Bueno, parece que ahora sí tenemos a María Daniela en línea telefónica. María Daniela, un gusto conversar contigo. ¿Nos escuchas ahora sí? Sí, los escucho. Encantada. Gracias por la invitación a compartir con ustedes. Bien, estábamos... Nosotros, mientras lograbas conectarte, estábamos hablando de Costa Rica, pero mejor que hables tú de esa experiencia. Sí, bueno, guau, qué experiencia Costa Rica particularmente, como yo la viví, fue en tiempos de COVID, ¿no? Bastante particular. Yo en ese momento hice un viaje a Alemania y de Alemania decidí viajar a Costa Rica. Y ahí fue donde me agarró a mí realmente la pandemia, pero fue un lugar maravilloso realmente para estar en tiempos de pandemia. ¿Por qué tan maravilloso? A ver. Maravilloso porque es un espacio, era un espacio completamente rodeado de naturaleza y las personas llevan un mantra que se llama pura vida. Entonces tú veías que las personas, en vez de estar en lockdown, en vez de estar dentro de esos apartamentos, estaban en conexión directa con la naturaleza y con esa abundancia. Entonces, de hecho, en Costa Rica no se vivió tanto el tema del virus. Entonces, por decirlo de algún modo, tuve un tanto de suerte de haberme quedado en ese tiempo por aproximadamente un año en Costa Rica y explorarlo, ¿no? Explorar la abundancia tan preciosa de sus ecosistemas, los sistemas sostenibles que tienen y a la vez muchas de las problemáticas que, bueno, manejan como cultura, como sociedad y particularmente que no están muy separados, aislados de lo que también vemos en otras partes del mundo. María Daniela, pero hablas de ese mantra, del pura vida, del tico, del costarricense. ¿Qué puedes decir de la personalidad del gentilicio del costarricense? Ay, son personas muy, muy dulces, muy cálidas, de verdad. Son personas que se manejan mucho desde su centro. Son comunidades bastante espirituales, ¿no? Y yo creo que se debe precisamente a esta conexión tan directa y constante que tienen con una cultura muy regenerativa y de respeto profundo y de amor por la naturaleza. Es impresionante, pero se lleva a través también y se ve reflejada a través de cada expresión de ellos, cada palabra, cada gesto. Entonces, son personas que, sí, cuando tú conversas con ellas, son muy amables, muy, muy amables, muy cálidos y tienen una escucha activa bastante interesante, ¿no? Son personas que tienden a escuchar bastante. Qué interesante todo eso. Y bueno, y en las antípodas, pudiéramos decir, otra experiencia viajera tuya es Suiza, que digamos que en principio poca relación tiene con Costa Rica. En principio, a lo mejor sí la tiene, ¿no? Mira, yo creo que la relación que pueden tener es precisamente, y que tenemos, ¿no? En todas partes del mundo, es esa Pachamama. Esa Pachamama hermosa que constantemente nos está brindando esos ecosistemas que cuando nos damos la oportunidad de viajar a distintos países e introducirnos en ella, nos maravilla cada vez más, ¿no? Y nos hace recordar del enorme compromiso que tenemos nosotros de conservarla y de preservarla. Particularmente mi viaje a Suiza fue un viaje no únicamente de disfrute y de desconexión, sino también de trabajo. Estuve ya en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, explorando de lleno, ¿no? Este tema del desplazamiento forzoso alrededor del mundo y de cómo mejor ofrecer soluciones y la información a distintas personas para que participen y puedan mitigar, ¿no? Tanto sufrimiento que vemos alrededor del mundo. Entonces fue un viaje en donde no únicamente pude explorar, por supuesto, un ejemplo de ello, el Glaciar 3000, que es un espectáculo de espacio que para todos los oyentes, si tienen la oportunidad de ir, no pueden perderse, ¿no? Este espacio, este Glaciar. Sino que además, bueno, tuve la oportunidad de eso, de profundizar, de conectar con personas que están en el trabajo humanitario. María Daniela, y ya para despedir, porque nos quedan segundos para esta entrevista, ¿qué es distinto en ti después de haber tenido el contacto con estas ciudades, con estas culturas? Mira, sin lugar a duda, yo creo que el pensamiento y la emoción que más se reforzó fue la de interconexión. Que no somos una isla, no estamos separados, todo está absolutamente conectado, y que formamos parte de algo muchísimo más grande que el cuerpo, que las emociones, que los pensamientos que tenemos. Entonces, ambos viajes me llevaron a dar cuenta de que la vida, que estamos aquí para servir a algo muchísimo más grande que nosotros mismos, ¿no? Y que tenemos un compromiso con ello. Y que el viaje verdaderamente, cuando nos acercamos a nuevos ecosistemas y espacios, es ese viaje que hacemos adentro. De regreso a nuestra esencia, de regreso a nuestro coraje, a nuestro corazón, a nuestra bondad, a nuestra amabilidad, para que desde este espacio podamos verdaderamente ofrecer una mejor versión al mundo. Qué bien, qué bonito. María Daniela Velasco, antropóloga Miss Earth Venezuela 2021 y embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muchas gracias por este entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 4.59, revisamos las noticias.